Aquel que se queda solo, solo y triste por algún cariño Cariño como el de una madre, que nos arrulla como cuando niño El hijo es para la madre, un gran todo en su corazón Pues ella vela nuestro sueño, al cuidarnos con amor Aquel que tiene su madre, vive feliz todo el tiempo Y hay de aquel que no la tiene, vivir es un sufrimiento Cuando se queda sin madre, vivimos en la pobreza Porque si no la tenemos, nos quedamos sin riqueza Aquel que tiene su madre, vive feliz todo el tiempo Y hay de aquel que no la tiene, vivir es un sufrimiento Cuando se queda sin madre, vivimos en la pobreza Porque si no la tenemos, nos quedamos sin riqueza